Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a jugar un nuevo parkour que he creado, es el Dani RedCour número 71 y me diréis, Kosi, bueno empezamos bien, me diréis, Kosi, ¿por qué estás subiendo un parkour tuyo si nunca lo has hecho? A ver, sí, en verdad, sí que lo he hecho, yo he subido parkours que le he hecho a Dani y todo eso, pero es que este parkour es modeado y es especial y he dicho, pues bueno, los tres primeros subiré el vídeo al canal, así que, nada, os dejaré el link de la actividad en la descripción para que probéis qué tal está el parkour. Quiero deciros que es la primera vez que hago un parkour modeado, este hombre, como que no me gusta que vaya adelante, ¿sabes? Me cae mal. Vale, espérate que llevo, ¿pero esto qué es? Uf, me cago en mi vida, me cago, me cago, ¿eh? Me cago en mi vida, no, me cago aquí mismo, tú, madre mía, tú, le intenta tirar y resulta que ese hombre llevaba el coche de rampa, ¿sabes? Que no está disponible en la carrera, pero nada, él podía, ¿por qué? Porque él podía, joder. Vale, chicos, vamos para allá, cuidado, hoy voy, hoy voy, hoy voy, madre mía, la que he liado, la que he liado. Si es que por tirar a uno se... bueno, por tirar a uno aquí la gente se tira como mofetas, tío. Ay, de verdad, ya empezamos con el mando que no me gira. Ah, por cierto, quiero deciros que la semana que viene me voy a comprar el mando, es decir, el lunes o martes o miércoles o jueves o viernes, o sábado, domingo o lunes o el año que viene me lo compro, ¿vale? No, pero en serio, la semana que viene me lo tengo que ir a comprar porque ahora se me ha jodido también el botón del R2, por lo que no puedo acelerar bien. Entonces, si me veis que en la carrera faileo mucho, como que pego a acelerar... De verdad, es que ese hombre yo no sé qué hace con su vida. ¿Es el que he tirado? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, míralo, este es el que he tirado. Es claro, estos suscriptores, a algunos les he dicho, si os tiro, no os preocupéis, porque es porque me ha salido un poco del huevo, ¿sabes? Qué va de broma. Bueno, a lo mejor sí es verdad, ¿sabes? O no, nunca lo sabréis. Vale, ahí estamos. Perfecto, el parkour es complicado. Os digo de que toda la gente que lo ha jugado, el máximo de récord que lo ha hecho ha sido en unos 7 minutos 50, que me lo pasé yo, y los demás... Bueno, ese hombre no sé dónde va. Hasta luego, muchachito. Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! De verdad, ¿eh? De verdad. Es que, ¿sabéis qué pasa? Hace tiempo que no juego parkour. Estoy frío, estoy más frío que... Míralo, si es que el coche... Es que ahora tampoco ni me gira el coche, ¿sabéis? Es decir, el coche, antes, no sé si os acordáis, pero las motos, cuando hacía caballito, no me hacía caballito. Y ahora resulta de que no gira. ¿No habéis visto que las ruedas no me han girado? Estaba girando y no giran a tope. Es como que el joystick tiene ahí un ratón metido, o una cucaracha, y cuando yo muevo el mando, lo trituro y todo eso. A ver, por favor, de verdad. Es que eres más lento que una peonza, ¿eh? Te lo digo. Más lento que una peonza. Vale, a ver. Ahí estamos. Bueno, 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 bueno. Bueno. Por favor, tío. Pero bueno, y ese... Dios mío. Pero ¿habéis visto ese acelerón que ha pegado el coche de repente? Es que es bestial. Si vierais cómo estoy jugando con el mando, estoy jugando con el mando abierto por la mitad. Me diréis, ¿qué me estás contando? Yo te diré, sí, sí, sí. Abierto por la mitad. Madre mía, es que no me gira el coche, tío. Es que no me gira. Es que necesito un mando ya. Por favor, ¿alguien que me deje un mando? Por los comentarios. ¿Quién se ofrece a dejarme el mando? Decirme, yo te dejo mi mando. Es azul. Y yo te diré, pues yo me estoy poniendo verde con esta carrera. Y eso que es mía, ¿sabes? Vale, va. Vamos a jugar ya en serio. Ya os digo que esta carrera es sencilla, ¿vale? Es sencilla. No la hice muy complicada. Pero ha habido gente que ha tardado 21 minutos en pasarse la carrera. Y yo, pues hombre, he dicho, ¿cómo puede ser eso? Yo, y aparte que lo jugó una persona que es muy buena en los parkours y todo eso. Que es Giz. Se tiró 21 minutos para mi parkour. Y en sus parkours que son triple de difícil. Yo me he tirado casi 30 o 40 minutos. He tardado menos, ¿sabes? Es como, lol. ¿Qué ha pasado, parcero? Vale, ahí estamos. Por favor, dime que giras bien, ¿eh? En este avión. Ahí estamos. Vale, vale, vale. Ahora es cuando viene el de atrás. Me tira. Y entonces ya es cuando ya me tengo que cagar. Pues un poco en su tía María. Ahí estamos. Vale, perfecto. Madre mía, no he llegado a coger el punto. Y de verdad es que me retiro. Muchos me diréis, si es que eres malo, es que no sé qué. Es el mando. Hacerme caso que es el mando. Y no son excusas. Cuando tenga el mando nuevo, veréis que, bueno, me costará un poco porque de jugar a este mando y tener el joystick suave. Porque ya es... Es que el mando ya tiene casi 4 años. No, pero desde que salió la Play 4 tengo la Play. Y el mando es el mismo. ¿Sabes? Que tengo el mando hecho ya, vamos, una... Una pi. ¿Vale? Una pi que es... No, es que sería una mi, no una pi. ¿Sabes? Es que me equivoco. De verdad. Ese paracaídas es traicionero. Sebastián estaba ahí. Like si lo has pillado. Vale, chicos. Vamos para allá, va. Ahí está. Bueno, pues eso, dejar muchos likes. Dejar 1000 likes, por lo menos, por la primera carrera modeada. La segunda ya la tengo casi acabada. Aún me he quedado un poquito más de la mitad. Bueno, entonces no está acabada, Cosi. Bueno. Es que no lo sé, ¿vale? Si está acabada o qué haré. Entonces, dejar muchos likes si queréis que la traiga. Mola más porque he puesto la nieve y todo eso. Y está más chula que esta. Esta, como digo, fue la primera. No sabía ni usar las plantillas. Con eso os lo digo. De verdad. ¿Es que veis esos acelerones? Diréis, Cosi, es que eres tú que te caes. No sé. No, 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 no. Es el mando. Es el mando. Es el maldito mando de las narices, tío. Es el maldito mando que yo no sé dónde lo han sacado. Yo creo que un cerdo lo plantó allí y le hizo... Y dijo, toma mando, para ti, ¿sabes? Fue un poco extraño, vale. Va primero el señor Gamer Fran. Fran de la jungla ha llegado. Mirad aquello. ¿Veis eso? No es una margarita, hermanos. Es un agujero de paracaídas. Sí, la verdad es que parece una flor. Y no te lo voy a negar. Vale, espérate, no me meta otro acelerón aquí de repente. Y me vuelva a caer yo, ¿sabes? Y entonces ya es cuando... Ya no juego a GTA durante 8 años. Vale. Es que se me está complicando el parkour, ¿sabes? Parece ser que cuando comento los parkours se me hacen complicados mucho. Mira, ¿y te ha salido un gallo o no sé qué? No, ha sido una gallina. A ver. ¿Qué parida acabo de decir? La verdad es que sí. Vale, ahí estamos. Perfecto. Nos ponemos primeros, ¿eh? El segundo, ¿dónde está? Si se supone que debería de estar por aquí. Esto es así de sencillo. ¿Habéis visto? Muchos a lo mejor os tiráis ahí media hora. Sí, yo la verdad es que me lo pasa la primera y no sé ni cómo. No lo voy a mentir. No te lo voy a mentir. No sé ni cómo me lo pasa la primera porque esta zona es costosa, ¿eh? A veces. Otras no. Vale, ahí estamos. Seis minutos, ¿eh? Seis minutos que tú los ves y dices, bueno, son ricos, ¿no? Son ricos de los buenos. Oye, me he puesto primero, ¿eh? El primero se lo ha pegado. Sí, porque el primero me sale en mi mapa que está detrás. Está detrás. Vale, aquí hay que frenar con mucho cuidado y más con este mando que tengo. Que un poco más. Y a lo mejor llego a Venezuela en cualquier momento. Bueno, Venezuela. Yo qué sé. Venezuela, España, Puerto Rico, Miami Beach. Ojalá fuera yo a Miami, chaval. Está guapo. Allí hay buenas cosas. Que digamos. Bueno, en verdad, a ver, si me dijerais de qué país te gustaría ir. La verdad es que no lo sé porque como... Es que me daría igual a cuál ir. Hasta que no fuera, no os diría cuál es el mejor para mí. ¿Sabes? Porque realmente no los he visto. Puedo ver fotos, pero tengo que también ver el ambiente de la gente, ¿sabes? Y ya te diré. Pues este país es el mejor. Este país, pues, no vale un pepino. Este país lo gobernó a Cosi y se ha caído todo encima. Así que con eso os digo todo. Vale, no sé qué estoy diciendo, pero me da igual. Vale, de momento vamos primero, ¿eh? De momento vamos primero aquí. Pues bueno, hay una mega rampa que podéis hacerlo si queréis. No puse frenos porque si veis que la carrera la lleváis muy complicada, pues mejor no lo hagáis. Y os dejo que os lo paséis por el pi. Vale, por favor, dime que llego, ¿eh? Por favor, respétame como persona que este salto es complicado. Pues bueno, qué suerte. Ese salto quiero deciros que es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Sí, aunque veáis que me lo pasa a la primera, habéis visto cómo he ido, ¿no? He ido como el culo de un... De yo qué sé, ¿no? De qué he ido. Vale, aquí me la voy a pegar por lo que estoy viendo. Vale, dime que llego, ¿eh? Aquí, por ejemplo, lo que tenéis que hacer es clavar el coche. Ahí está. Vale, vale, vale. Eso me gusta. Me haya pasado. Esta zona ya me gusta, ¿sabes? Porque esa zona es complicada. Esa para mí es la más complicada, creo yo. Ya lo demás es fácil, ¿vale? Ahí estamos. Decidme por los comentarios qué tal veis el parkour, qué os ha parecido. Como digo, es el primero, nunca he hecho ninguno. Y todo eso. Vale, ahí estamos. Perfecto. Y como veis, está todo planito y todo. Que me costó bastante. Porque yo soy un chico perfecto. Si no lo hago perfecto, no me quedo tranquilo. Y no van broma, ¿eh? Muchos diréis, pero si tus carreras están todas mal hechas. Y yo te diré, pues bueno. Muchas gracias. La verdad es que sí, te quiero. Vamos. Te he matado ahora mismo. A ver. Vamos para allá. Ahí estamos. Perfecto. De momento vamos primero. Y el segundo lo he visto por ahí. ¿Dónde está? Míralo, ahí está. Se lo está pasando, ¿eh? Voy a tener que darle caña porque como me caiga en una zona de esas o algo y venga ahí más adelante, pues es cuando ya me pongo nervioso. Vale, esto es fácil. A mí los molinos se me dan bien. A mí me pones molinos y nunca me los como. Ahora es cuando me como todos y ya. Entonces ya la palabra la rectifico. Ahí estamos. Perfecto. Vale, vamos para allá, chicos. Vamos para allá. Me iréis. Entonces puedes hacer minijuegos modeados y todo eso. Y yo te diré. Sí. Ya puedo hacer todo modeados. ¿Vale? Ahí estamos. Que por cierto, ya he hecho minijuegos modeados y todo eso. Solamente que aún no los he subido y todo eso. Ya tengo muchas cosas creadas. Solo que aún no las he acabado. Las tengo a mitad. Vale. Ahí estamos. Perfecto. Vale, 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 vale. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Joder. Y también. Pero es que llevo al segundo detrás, tío. El Gamer Flan este es bueno, ¿eh? El tío lo llevo pegado, vamos. Lo tenía hace nada. A 800 metros y ahora lo tengo ahí en el culo pegado como una lapa. Las lapas del Fortnite se pegan mejor, creo yo. Vale. Esto hay que hacerlo despacito. Esto me encantó, tío. Mira qué chulo. Es que los paracaídas me encantan. Por eso puse tantos. Se me ocurrió hacer una carrera que era todo de paracaídas. Todo. Es decir, todo paracaídas, paracaídas, paracaídas. ¿Sabes? De ir y volver. Pero digo, uf, eso va a ser la locura del año. Pero ya veréis si la hago. Si queréis que la haga, pues no sé. Me lo decís por los comentarios. Ahí estamos. Vale. Vale, vamos para allá. Saltamos por aquí. Perfecto. Ojo. Esto podéis hacer así o acelerar en el final, ¿vale? Esto ya es como vosotros prefiráis. Como si aceleráis de aquí y os lo pasáis así, ¿sabes? Yo es que soy un chico con flow, que digamos. Vale, ahí estamos. Perfecto. De momento el mando se está comportando como persona, que digamos. Y mirad esta zona, chicos. Mirad eso. ¿Lo veis? Ese agujero es un paracaídas. Son paracaídas. Al principio hice el agujero tan pequeño, tan pequeño que no cabía, vamos, ni una... Sí, la verdad es que me diréis, chicos, y si sabías que no te lo ibas a comer, ¿por qué te lo has comido? Yo te diría, porque, tío, tengo hambre. Tengo hambre. No, 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 ¿eh? No. Vale, se la ha pegado. Pa' tu casa. Vale, ahí estamos. Ahí estamos. Me lo como, me lo como. Es que me cae. Me iréis. Cosi, pero ¿no habías dicho que no te comías los molinos? Y yo te iré. No, es que no me los como. Pero es que, tío, no sé qué me pasa hoy. Te lo digo. Esto es lo más fácil. En el momento te pases uno, te pasas el otro. Mira. Ya está. Ahora no mires atrás. Bueno. Pues esto se ve que ahora va desincronizado. Yo todas las carreras y las veces que he hecho esta carrera... No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Y no sé comer al molino. Es que me cago. Ya está. Pues bueno, así de fácil y sencillo se caga una carrera, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que dejéis un like, que os suscribáis. O sea, te veis... Mira, ¿lo ha visto? Como ahora sí que te lo puedes pasar perfectamente. Pues eso es lo que no entiendo. Así que nada. Como digo, dejar muchos likes. Os dejaré el link de la actividad en la descripción para si queréis jugarla. Y nada. Espero que os haya gustado. Tenéis mi red de social, se acreció en Twitter, Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y adiós.